hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre os gusta mi aviario verdad os gusta mi aviario pues mirad este aviario que no hemos subido del hipocromo rojo intenso y nevado y estamos aquí en el aviario del señor tabuada martín tabuada uno de los mejores criadores del planeta tierra y de los tíos más modestos porque no quiere salir ni los títulos ni nada mirad señores lo que siempre digo no hace falta tener un gran aviario no me putéis porque el mío grande pero lo que hace falta es concentrar calidad mirad que aviario más sencillo pero mirad lo que tiene este hombre con aquí vamos a presentar mira antes de nada vamos a empezar mirad lo que ha ganado el último palmaré esto es del mundial nacional de de arrocetes de alicante disculpadme no es lo intenso intenso lo ve pero primero primero y primero vamos a ver no quería no quería no quería pero no quería mostrar pero es un buen tío porque es muy modesto y muy buena persona lo digo de verdad martín tabuada que yo digo tabuada como porque amigo lo ve y luego después allí también pobre vamos a llevar el primero lo que tiene por aquí tabuada presenta los presenta los paritos esto pues mirad mirad de calidad de padre que calidad de pluma que hay algunos nevados pero en alicante este primero individual en alicante mirad 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 este es el primer tamper el paro es un nevado más bonito que el planeta tierra individual este vuelve del equipo de alicante equipo primero nevado que gustó bastante este gustó ya te lo dije te dirá enhorabuena madre mía que padre mira el otro nevado del filagón este yo creo que será calentando a línea intenso a línea intenso a línea intenso vale ahora vamos a explicar lo vamos a explicar lo de lo de línea intenso línea de nevado que hay dos líneos vale exactamente vale mirad otro nevado que lo echaremos a línea intenso a ver si quiere darle al paro para que veis la nevadura que tiene por el peso las piernas paro impresionante mira todo esto son macho no? todo esto son macho no? van a parpar vivir igualmente a la espera de la microbial de las marcas vale más o menos cuando pares a tu porque sabes que estamos normalmente recorramos haciéndolo entre las la segunda semana de febrero o no? segunda semana de febrero? primera y segunda más bien para empezar más o menos los prisiones para marzo para que te aguantes exactamente luego también los equipos que era que era claro vale vamos a ver señores mirad mirad por aquí para que ustedes vean las instalaciones que es que no hace falta tener mirad 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 es que mirad lo más pequeñito pero lo mejor eso aquí no huele a nada mira lo que tiene es aquello que aspira el aire saca el aire y por ahí y por ahí entra aire se ha acabado se ha acabado pero lo tiene mira que limpieza tiene mira que limpieza mira que alimentación esto es por la hembra no? reproductora exactamente son hembras nuevas mirad 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 el que vamos a ver mirad que calidad de pluma tiene la calidad eh esto sí que es calidad de pluma calidad hembra nevada mirad hembra nevada ahora vamos a aplicar en los dos líneas vale para que la gente lo entiende muy apretan pluma muy muy apretan muy buena eh hembra hembra nevada no eres también mire es más hembra nevada hembra intensiva más hembra solar y hablamos con lo de sobriante vamos vamos a explicarle a la a los que nos veis las dos líneas que hay las dos líneas de trabajo hay dos líneas de trabajo que es el paro intenso que es lo que hay ganado de los dos eh más la línea nevada para que os expliqueis como va mmm nos lo explica bueno bueno como bien sabemos de la manera que podamos tenemos rojo intenso y rojo nevado dentro de los nevados pues tenemos tipo intenso pues tenemos línea intensa línea nevada para dar el trabajo entonces eh un rojo nevado óptimo pues para mi en concreto un rojo nevado óptimo debe ser aquel que la nevadura la distingue simétricamente de la y la nevadura que la tiene repartida perfectamente igual hasta por el pecho eh muy cortita exactamente y una caída de truma que parece un intenso pero con motita motita eh entonces que es lo que buscamos pues que eh toda la nevadura se distribuya como viene el infante pues de forma simétrica o homogénea por lo cual vale después tenemos eh los los ojos intensos vale que los tenemos por aquí aquí este debe de tener eh eh no debe de tener restos de nevadura en la coaca eso es lo más importante en la categoría a la hora de buscarlo los rojos intensos las plumas nevadas en la coaca señores eh si creáis rojos atentos a los otros patriciados en caso de que tengamos machos eh que tengan nevadura en coaca pues evidentemente tendrán que ir destinados a la niña nevada si eh por qué porque son muy intensos porque también le vienen algunos cortes en las espaldas pequeñas son intensos que tú no vas para los tan intensos ¿verdad? mmm no realmente no 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 te vas a tu línea nevada nevada o intenso intenso hay una intensidad de nevada para ganar nevada por eso y y y por intenso para cenar no 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 como complemento como complemento durante todo el año pienso y después eh la pasta que se vengo preparando una pasta habitualmente la pasta de cara a la cría pues no no se acostumbra a criar compienso a criar compienso o alimentar los tuchones compienso lo cual eso no me favorece a la hora a la hora de alimentar la sala vale entonces vamos a tener en cuenta porque normalmente los tuchos tienen bastante calcio colinas colinas que le limpia que lo limpia literalmente a mi me viene bien con robo la blanca a ti te viene todo por contra te viene muy mal exactamente entonces hay que tener en cuenta eh que aquellas que alimenten sus asusticiones con tiempo si en el momento terminado lo tienes que retirar de él no dice marca pues es que lo vuelvo a decir es una maravillosa persona lo digo de verdad que lo conozco personalmente no es porque lo diga en los vídeos es una excepción una persona lo digo de verdad de las mejores personas con los mejores con el mejor corazón que hay os lo juro eh aquí tenemos porque claramente se ha destinado a él no dice ni las marcas pero vamos a ver yo lo voy a decir vamos a ver utiliza es cierto que compra hay que comprar mi tienda no quiere ir ni el robo porque dice que no quiere la tienda pero como siempre en la fórmula campeón le mete caña aquí y mira mira que robo mira ya verán ustedes el próximo viario con la fórmula campeón es que no me cambio es que mira que robo es impresionante mira mira que impresionante el próximo nevador pues ella es una nueva trabajada tiene efectiva nevadura por el cuerpo y la diferencia es para la morfología la morfología por darle la forma del cuerpo que tiene a los robo intensos y bueno con pluma perfecta es que mira que neva con pluma corta con pluma que no son plumones que son semis con plumas de mi semilaria y esto es un intento es que te sale en perfecto que te sale aquí tenemos un rojo intenso de pluma corta de pluma corta o imprescindible en cotidad diario para mantener a mantener el control de pluma o sea que se vaya la pluma aquí usted te crió o que se lleva la pluma para mí yo lo digo por mi utilizar dos intensos puros dos intensos puros mira 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 mirad a la calidad mira mira que calidad de robo esto es un macho de productos evidentemente a su segundo o tercer año en cuanto pues señores vamos a coger vamos a hacer un clic y vamos a grabar la voladera que tiene aquí como hacer la voladera os va a encantar un momentín señores un clic pues mirad estamos en la habitación de aquí aquí estamos otra vez con el clic y mirad la voladera que tiene que son parecido a las mías impresionante eh aquí es una delgada una media de una de esas más a las que mudan para que funden y se lo tienen en después de apreciar es que está aquí que está un frío aquí perfectamente aquí se lo apaga la luz es una oscuridad que lo flipa es que mirad es que es que instalaciones vallas perfecto y aquí tiene otro no es lo que es la habitación lo que es de muda y aquí es donde habitualmente se puede mudar a los reproductores mire que estos son reproductores como digo yo vamos con él como de repuesto no? exactamente un pájaro pero a lo mejor se que se debería sacar pocos pollos porque a lo mejor no se puede dar problemas y entonces pues lo que estoy haciendo es que a lo segundo pues utilizo esas parejas a los carajos para un menudo que es como que estamos aquí aquí pero no lo utiliza como lo utiliza es que es que tener esto es delito tener esto es delito no sacarle pero bueno es que lo que hemos visto es increíble verdad que aquí a pan y vámonos mire 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 esto te lo digo como amigo como amigo es delito no sacarle esos paros pues mira lo que tiene aquí de muda tiene aquí también esto por aquí otro alguno de repuesto siempre hay que tener aura de repuesto como yo en las instalaciones espectaculares aquí así un frío que lo flipas que lo flipas que lo tiene esto uno el otro la vía es algo más para allá no pero mirad increíble señores pues ya para terminar un truquito para la muda venga y para la muda es un truco un truco para la muda para la muda Si yo quiero poner una patria de la vida de ellos, en las que vayan buscando a los plantas, para introducir una cañita de las plumas, pues, yo les he dicho que tienen que andar con sus malos. ¿Piedras estas? Estas que se venden para la cabra y para todo, ¿no? Hay que tener en cuenta de que es una buena manera, la situación de la actividad y la situación de la vida. Que excepciones, que eso siempre lo repito, lo ríe la gente no está en el 10. antes de decir que hay dos condiciones para sacar la similares y una procedencia de confort que tiene bala a ver un paso habla, ve a hablar de que no te venga grabando lo que va que tenga las condiciones, puede tener altura de costura una cosa, como tú no es ese, espérate un momento, como tú no es ese esa pared me la llevo yo y el peor que le ha rojo eh eh, discúlpame, ha dicho un error, es que es buenísimo es que es bueno, bueno, bueno eh el año pasado no, aquí son y por eso está aquí porque los pasos de que la han hecho una oportunidad y la virtud de este móvil, pues la mano y la gente es el otro lado, el otro lado pues bueno, esa que vamos a ver, ya que sigue, la, la, tú las paredes las explicas de puta madre Señores, poquitas paredes y calidad máxima, yo no he visto tanta calidad de paro en los días de mi vida, os lo juro, este es un hombre, una excelente persona, lo juro que lo conozco personalmente, es la familia de todos, ¿eh?, ¿cómo decirlo?, que este hombre ayuda a todo el mundo, es muy, muy, muy buena persona, es de las mejores personas y un gran amigo mío, ¿eh?, yo lo digo, ¿eh?, y lo digo de corazón, que diréis, que amigo, este sí, un buen amigo, una buena persona, y, no, no, y ante todo, un excelente, y un pedazo de criador como lo con Castillo, y al que no le gusten los rojos, pues estos son rojos, que no hace falta irse a Italia, a Vesca, con pala de patatina, patata, aquí en España tenemos muy buenos criadores, mira por ahí que este, este no ha sacado, este me gusta más que el campano del mundo, lo digo de verdad, ¿eh?, ¿eh?, me gusta más, bueno, para comentar eso, lo de aclarar lo de la línea intensa y la línea elevada, pues, en cuanto a un nevado, en cuanto a una óptima, una nevadura repartida por todo el cuerpo, por una hembra, que el grupo va a tener en la nevadura con un cuarta o no, y después tenemos la opción de una hembra, que simplemente tiene una nevadura repartida por todo el cuerpo, luego, con macho, con macho, entonces tienen, normalmente va, con más areas de toacacas, que es donde tienen, porque tenemos un trabajo ya trabajando, tienen con macho, que en torácas que entienden perfectamente, porque, en caso de cifillo, hay gente que here g Economics que, quiere, con más menos nevadura, pero me interesa, y después, el de 4 a 5, sería Поэтому, necesariamente en las redes tarifas intensas, que no contенное nevadura en toacas, con lo cual ya tenemos una muy buena categoría en ese seno con macho que no nos puede dar igual por que no se tenga la misma categoría por eso quedado con esto es el maestro de los rojos punto esto es lo que hay esto sí que son paros buenos, buenos, buenos fin, señores mira, esto se llama que a otra esto es una... madre mía, señor qué calidad de paz qué calidad pues sí, señores estoy sorprendido espero que os guste el vídeo gracias por estar ahí y hasta otra en los canales hasta otra en YouTube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego, respídate gracias hasta luego